Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué van a hacer hoy día? ¿Hoy sábado? ¿Qué tal el domingo? Pues yo estaré en casa, no sé, ustedes irán a fiestas, a parís, se van, no sé, a una reunión en casa, pero siempre con los protocolos de seguridad, cuídense mucho, mucho chicos, porque... Hola, 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 mi hijo, hola, sé que a una persona no le gusta, ¿no? Porque dicen, ay, que viaja tan ridícula, ¿no? Pero es que soy así, o sea, la gente tiene que entender, caballeros, damas, chicos, tienen que entender, o sea, nosotros somos como somos, no hay que fingir, si tú eres como eres, eres tú así, y no tienen por qué hacerte de problema. Bueno, amigos, y bueno, tengo una receta, miren, tengo una receta, mi amigo, que una amiga me dijo, para belleza, para el rostro, para tener un cutis suave, todo chévere, delicado, bonito, cool, a base de pepino, el pepino es bueno, es riquísimo, nutritivo, ¿por qué? Porque tiene, miren, tiene esa agüita que sale, ¿no? Tiene muchas vitaminas, también a base de papa, porque tiene almidón, y entonces también tiene agua, que es muy buena para la piel, y tiene mucha, 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 mucha bondad, mucha propiedad. También vamos a usar avena, 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 quaker, que puede usarse así nomás, o se puede licuar, o también pueden comprarlo ya, este, este, preparado, ¿no? Este, entonces también, este, pueden comprar leche, leche, ¿no? Este, encaja, o también venden el parro. Milk, Cucumber, Potato, Sabía mucho inglés, pero ahora ya no, no, no sé mucho, pero sí, o sea, sí, entiendo un poquito, y me defiendo a algo. Este, chicos, miren, entonces, esta crema, esta crema que vamos a hacer casera, ya la tengo preparada, ¿saben qué? Mi amiga, bueno, me dijo que lo que hace es, y yo también lo he empezado a hacer, me lavo la cara con la cenilla, o puede ser con agua normal. Preparo la crema a base de avena, a base de pepino, a base de la papa, agua, leche. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Puede licuar, puede licuar el pepino, eh, puede rayarlo, la papa igual puede rayar, puede, eh, puede rayar, puede licuarlo. Y, este, la avena normal, ¿no? Este, lo mezclas, lo has mezclado como acá, como ustedes ven acá, miren, ¿no? Entonces, esto de acá es para aclarar la piel, para que se ponga también la piel tensa, previene el envejecimiento también, y te ayuda también para el acné, porque es muy bueno, ¿no? Y después de ahí, al finalizar, te lavas la carita, y te echas tu crema nutritiva, y ya está, yo lo uso, yo uso mayormente, eh, tres veces, dos veces a la semana, esto le pones al frigider después. Entonces, vamos a ver con mi cara, en este momento, yo me voy a echar, de rato me voy a lavar, me voy a lavar. Y ya está, entonces, así es, entonces, ya me he enjuagado la cara, ¿no? Ahora, ahora vamos a echarnos, ahora vamos a echar esto, con esta crema de belleza que es casera, es bueno, miren, para la piel, ¿no? Así es bien, chicos, háganlo, háganlo, prepárenlo. Ahora vamos a proceder a echarnos, fíjense que ustedes están echando productos naturales de casa, leche, pepino, pepino, este, avena. Este es para hombres, para mujeres, porque las mujeres tienen que ver muy bonitas para los esposos, para los novios, para tu compromiso, para ti misma, para que te veas hermosa, bella, toda mujer es hermosa. Entonces, este, ¡ay, qué es eso! ¡Qué espanto! Entonces, acá también vamos a echarle la mano. Vamos a echarle la mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Así. Entonces, este, los hombres también se tienen que echar, se tienen que ser macarillas. Porque también las novias, ven, salen a la calle, ven chicos churros, o que digan, churros le dicen guapos, pero, ven chicos guapos, bellos, hermosos, entonces, o ven caballeros guapos, atractivos, y bueno, tenemos ojos, ¿no?, para mirar, ¿no? Tenemos ojitos para mirar a nosotros. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si los hombres miran a las mujeres, ¿por qué no? Nosotros. ¿Por qué no nosotros? Entonces, amigos, así como les estoy diciendo, esto se va a secar, se va a secar. Yo les dejo 20 minutos. Si ustedes decían, déjenlo 20 o media hora, pero yo no puedo dejarlo más de media hora. Porque no me gusta, porque queda como goma. Y también, y también le pueden echar miel. Es muy bueno. Yo me froto la mano, me froto siempre la mano, sí, ¿no? Siempre la manito, como nosotros siempre lavamos, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Entonces, amigos, eso no es del otro mundo. Ustedes, yo me imagino que ustedes saben todas estas cremas. Pero siempre es bueno recordar y hacernos las mamás, las abuelitas también, ¿por qué no las abuelitas? Las abuelitas, imagínate, son tan hermosas. ¿Por qué no? Todas, pero todas las mujeres, amigos. Todos. ¿Por qué no somos bellas todas? Entonces, chicos, entonces ya. A mí, por favor, si les gusta mi video, por favor, veanlo completo y comenten. Háganme, denme un arriba, un pulgar arriba. Y mi perro también está pidiendo, por favor, que me den un pulgar arriba y que vean todo el video. Yo también voy y soy recíproca. Yo veo todo su video, pero por favor también ustedes ayúdenme. Ayúdenme, por favor, porque todos necesitamos de todo. Y ahora, por ejemplo, ya me voy a lavar la carijita en este momento. Se me ponió. Ya, chicos, miren, ya. Ya me lavé la cara. ¿No necesitamos? Hay que secarnos el rostro delicadamente, suavemente, porque. Porque ustedes saben que la piel es muy delicada. Le voy a hacer un ejoliente para que ustedes vean. Ustedes no saben qué edad tengo. Ustedes no saben. No saben. Todos dicen que no parezco. Entonces, chicos, bueno, ya después se he hecho esta cremita. O sea, una crema que ustedes tengan. Que sea para. Para que sea. Ustedes si tienen esta crema, se les aclara la piel. Y a la vez les ayuda a mantenerse joven. Tu piel lo sana. Y muy bonita. Y de ahí, si quieren, ustedes ya se. Se arreglan, se ponen chéveres, se ponen bonitas. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren. No se nos dan nada, ¿no? Necesito un poquito de champita. Así nomás. Bueno, chicos, entonces yo me despido. Un besito. Amiguitos, entonces, si les gusta mi canal, síganme y vean. Si no les gusta, no, no, no me sigan. Chao. Ustedes bastante. Y para la próxima, yo, este... Háganlo porque esto es bueno. Esta crema para blanquear la piel. Y también para que se vea lo sana la piel. Para que te saca la... Toda la... El acné que tú tienes, ¿no? Hombres y mujeres también. He dicho. Caso cerrado, chicos. Gracias. 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 Gracias.